India Masagua, una victoria ante dos rivales que ya conoces, pero que si bien siempre te resultan un poco difíciles. Así es, creo que con él estamos muy casadas, hay una rivalidad, me gustaría llevar esto más allá, pero sus papás, que te digo, la cuidan como un bebé. Una función que está patrocinada por los tacos o los alimentos de tacle, te invitan a esta función, ¿qué representa para tu carrera? Bueno, ¿qué te digo? Es un aniversario, entonces aquí estamos, siempre donde la gente me pida, aquí voy a estar. Cumpliendo como toda una profesional, sea en una arena grande, sea en este tipo de eventos. Claro que sí, creo que un luchador no se hace tanto en arenas grandes, el luchador lo hace la gente, entonces la gente me quiere, acepta mi trabajo y aquí estoy para ellos, porque ellos son los que hacen a la India Masagua. Un reto muy importante este 19 de febrero en el Mujam. Así es, este 19 de febrero, muchas dicen por ahí que nos van a partir la madre, eso lo quiero ver, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.